3, 2, 1, lo que estáis viendo aquí detrás es la recompensa por haber llegado al nivel 25 Totalmente cierto, he descubierto el camino del nivel de experiencia oculto en Brawl Stars 80 gemas, 70 monedas y empezamos con la apertura de cajas ¡Boo! Lo que acabo de descubrir, estoy totalmente sorprendido, estaba oculto pero he conseguido dar con él El camino de nivel de experiencia, el camino de experiencia con recompensas existe Existe en Brawl Stars, algo que creíamos que no estaba Pues chicos, lo he descubierto Aquí tenemos una partida, la acabo de ganar, arriba, el nivel 26, lo tengo en esta cuenta, en mi segunda cuenta ¿Qué pasa? Que vamos subiendo de nivel conforme vamos jugando, victorias, jugador estelar, etcétera Vamos a salir rápidamente, me voy al perfil y aquí lo estamos viendo Anikilo YouTube, nivel 26 A estas alturas del vídeo alguien se preguntará Oye Anikilo, pero ¿dónde está el camino de experiencia? Yo me conozco todos los menús, hay millones de menús Hay un montón de botones ¿Vale? Botones incluso para el Brawl Stars Championship ¿Pero dónde está el camino de experiencia? ¿Por qué dices que hay camino de experiencia? De hecho, os digo que hay recompensas En el nivel 5, en el nivel 15, en el nivel 50 En el 100, en el 75, en el 125, en el 150 Hay muchísimas, pero muchísimas recompensas ¿Y dónde están? En la tienda Solamente aparecen cuando llegas a un nivel en concreto Como estaba comentando, al 5, al 15, al 25, al 50, al 75, al 100, al 125 Así sucesivamente ¿Y qué es el camino de experiencia? Son ofertas chicos, ofertas Lo he descubierto en esta cuenta Soy actualmente en nivel 25 Lote de nivel 25 Me ha salido ahí, solamente quedan 2 horas 43 para comprarlo Pero es que resulta que he estado investigando Y es cierto Cada vez que subimos de nivel El juego lo contabiliza Lo contabiliza Y sabe perfectamente en qué nivel estamos Y está programado Para que cuando lleguemos a un nivel ¡Pah! El camino de experiencia activa Una oferta única y exclusiva En nuestra tienda Ahí lo tenéis ¿Vale? Os voy a enseñar fotos Aquí tenéis la del nivel 5 La del nivel 15 La del nivel 50 Que la compró mi gran amigo Sinapsis Quien no esté suscrito Os dejo el canal por aquí arriba ¿Vale? La del nivel 100 He encontrado otra del nivel 75 Pero ahora muy antigua Y digo Vaya que no sea Aquí tenemos del nivel 125 Pero es que en el nivel 125 Tenemos esta Y esta Nos colocan 2 O sea Es una auténtica locura El camino de experiencia Existe Lo único que nos lo van Mostrando poco a poco Y está Las recompensas Con ofertas En la tienda Con un valor de por 4 Por 5 Nunca salen esas Ofertas Si no es Cuando llegas A un nivel determinado Así que chicos Si confirmado El nivel de experiencia Con todo lo que tenemos Alrededor del juego Está programado Para que no lo podemos ver En ningún momento Pero no salga exactamente Para que lo aprovechemos Porque claro Yo por ejemplo Aquí tengo aquí El lote de nivel 25 Que lo vamos a comprar En este vídeo Pero claro No puedo saber Que me va a tocar Solamente lo sabes Gracias a que yo Te lo estoy diciendo Es una sorpresa Pero esto está programado Dentro del juego Hay un camino De experiencia Donde Supercell dice Te va a salir una oferta En el nivel 25 En el nivel 50 En el nivel 75 En el 100 En el 125 De hecho En mi cuenta grande Estoy a punto de llegar Al nivel 200 ¿Qué oferta será? Por favor poned aquí abajo Si vosotros habíais Dado cuenta De esto Voy a comprar rápidamente Esta oferta Y vamos A seguir hablando Sobre esto 3 2 1 Lo que estáis viendo Aquí detrás Es la recompensa Por haber llegado Al nivel 25 Totalmente cierto He descubierto El camino Del nivel De experiencia Oculto En Brawl Stars 80 gemas 70 monedas Y empezamos Con la apertura De cajas ¡Vamos! ¿Nos tocará algún Brawler? No creo que me toque Ningún gadget Como ya sabéis Tengo menos de 2.000 Menos de 2.000 copas En esta cuenta De hecho Tengo a Dynamite Gracias a que lo conseguí Con la skin del PSG ¿Sabéis? Vale Estos son puntos de fuerza Todos son puntos de fuerza A no ser que salga Más De un número 5 Si sale un 6 Y un 7 Si que me tocan cosas ¡Veamos! ¡Uy! Vale Estas han sido Las dos cajas Y claramente Ya no me va a salir La oferta Porque es una oferta En cada uno De los hitos Que nos coloca Brawl Stars Bien chicos Voy a jugar con Dynamite Y seguimos hablando Sobre este tema Porque a mi me ha puesto Los pelos de punta Que más cosas ocultas Tendremos En Brawl Stars Que hemos pasado por alto Que hemos pasado Desapercibidas Porque el camino de trofeos Está programado Para que nos salga En la tienda Cuando lleguemos A ciertos niveles Que más oculto Tendremos Porque también Lo programan De vez en cuando El tema de Bueno pues llega por ejemplo El año nuevo lunar ¡Pum! Nos ponen oferta ¿Vale? Pero fuera de oferta Por ejemplo El botón De la Chrome Championship Eso Literalmente Fue nuevo Con todo Del mundial Con todo Del campeonato ¿Qué más cosilla oculta? ¿Habéis visto vosotros Que digáis Esto aniquiló? Puede ser Un gran motivo Para crear un vídeo Y explicarlo A toda la comunidad Para empezar Y luego Algo curioso Sorprendente Que digas ¡Dios! Esto no lo sé Esto no lo sabía Lo acabo de descubrir Y seguramente Que no lo sepa Nadie más Se lo voy a contar a Aniquilo Voy a etiquetarle en Instagram En Facebook En Twitter En todas sus redes sociales Para que se entere Y pueda ver Lo que acabo de descubrir Porque es algo intenso Es algo único Desde el camino de trofeo Mucha gente decía Pero Aniquilo Que no hay camino de trofeo A ver cuando No lo ponen Pues ahí lo tenéis Chicos Exactamente Camino de trofeo Exactamente Hay camino En el nivel De experiencia Yo me quedé Súper loquísimo O sea Lo he descubierto hoy Por eso estoy grabando El vídeo hoy Para que todo el mundo Se entere O sea Ha sido una Tremendísima Locura Ahí estaba En nuestra cara Cada vez que jugábamos Proyectar Pum Llegamos al 25 Lote del nivel 25 En la tienda Llegábamos al nivel 50 Lote del nivel 50 Ahí estaba Ese era el camino De experiencia Y no lo estábamos viendo Nadie se daba cuenta Pero ahí está Nos ponen Ofertas Con un valor Muy alto Para que podamos Seguir creciendo Aquellas personas Que siempre quieran Comprar En la tienda O La evolución de tu juego En vez de con tiempo Y jugando Con dinero Y jugando Pues bueno Cada uno Con lo que le guste ¿Sabéis chicos? Voy a jugar Ballon Brawl Entonces El camino De experiencia Existe Y ayer subí Un vídeo De la actualización De las posibles ideas Dios Que guapo tío No me lo creo Sinceramente No me lo creo Voy a matar por aquí arriba ¿Vale? Porque la cosa Se está poniendo ya Chunguilla Y quiero marcar Por supuesto Un golazo Espectacular Y bueno chicos Ese Ese era la cuestión De Del vídeo de hoy ¿Sabéis? Era lo más Lo más importante Vamos a matar a Anita ¡Wiii! ¡Bum! Madre mía Ojo Que quito Quito 4.000 No Quito 2.000 ¿Vale? Que yo pensaba Que lo tenía al 10 Pero claro Conseguí Literalmente Ante de ayer A Dinamike ¿Vale? Entonces no Claramente No lo tengo Al 10 Voy a ver si le quito El balón Pásalo Pásalo bro Pásalo Que marco Pásalo Pásalo No No Que lo va a pasar Este Este quiere marcar solo Si puede ¿Sabes? Si puede Claro está ¡Bomba! La doble Uy Va ¿Lo cojo yo? Va Cógelo tú Venga A ver si eres capaz de marcar Uy El golazo ¡Bomba! Ahí estamos Ahí estamos Vale A ver si puedo marcar yo Al estilo Aniquilo Como a mí me gusta Vale Quitamos esto Rápido 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 Venga Venga Ahí está Pásala bro Pásala No Es que Los bots A este nivel No la pasan bro No la pasan Pero bueno Por lo menos Marcan Que es lo chulo Bien chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Personalmente Me Me ha encantado esto Me ha encantado Literalmente Que me ha encantado El camino de experiencia existe Está oculto Y solamente No lo muestra Cuando lo tienen programado Para que salga O sea Muy loco esto Muy loco Muy loco Vale Voy a subir por aquí Nadie me molesta Nadie me molesta Izquierda Derecha Derecha Izquierda Y ahí está El golazo Daniquilo ¡Uh Vamos! Buenísima Mira los tres juntos Mira los tres juntos ¡Bomba! ¡Bomba! Venga Darryl no me falle Darryl no me falle Me la está fallando Me la está fallando Darryl dispara ¡Golazo! Victoria en 28 segundos ¡Exactos! Vale chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy De hecho no sé ni por qué he jugado Porque no quiero llegar a las 2000 copas Acabo de ganar unas 8 de 8 16 O sea Minuda locura Vale chicos Os quiero un montón Por favor Os leo en los comentarios Que pensáis sobre esto Nos vemos en el siguiente vídeo Y lo sigo diciendo Menos de 14 días Para la nueva actualización ¡Qué ganas tengo! ¡Qué nuevo brule! ¿Cómo será la temporada 6? ¿Se llamará? Césped invernal Yo qué sé No lo sé Tontería mía ¡Os quiero claneros! ¡A por todas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A corto alcance Te dispara y te mandará Para el sol en el arbusto No te quedes campero En supervivencia Quedaré el primero Bye bye A Sanita Se fue de la partida